3 de Cuernavaca Morelos, sonido tiniebla Bienvenidos, saludos para el elegante Sonido Casino Bueno, señores, en esta noche queremos continuar con más música hoy para todos ustedes Hoy en este programa súper especial, señores, vámonos a la música en este programa Vamos a ponerle sabores de anoche, niños Sonido tiniebla Esa noche se llama ¿Cómo me gusta? ¡Ándele sabón! Oye chiquita ¿Cómo me gusta? Sonido tiniebla Ahí viene el sabor ¿eh? Oye como dice Yo siento un amor muy grande Un amor que es para ti Pero eso tú no lo sabes Lo tengo dentro de mí Pero eso no es importante No me faltará valor ¡Pándele el sabor dice! ¡Que de frente a frente! ¡Pándele la banda! Lo que hay en mi corazón ¡Lunito! ¡Santa Isla Huaca! Te piso al amanecer Vas conmigo todo el día Sabes ya no sé qué hacer ¡Oye este sabor! Si te quiero, te quiero, te quiero, como me gustas Si te ama como me gustas Si te quiero, te quiero, te quiero, no tengo dudas Amor ¿Por qué venimos? Dije si Amor ¿Dónde el sabor dice? Ya mucho esperado por esto Lo dijo el chavo del ocho Y lo confirmó la chelendrina ¿Por qué no tiene blan? El chico de las cabinas Esos chicos se estrellan Para la organización Del barrio bajo De las ilusiones Se llama como me gustas Hay como me gustas esta noche Nuestra organización no tiene competencia Solo Solo campeones Y competentes Porque En los mejores eventos siempre estamos presentes La organización niños del barrio ¿Dónde el sabor? Para los Para los Para los fascinantes Edgar Rudiel El chico Chiquito perro Chusmi Y el arra Oye Dí que sí Si llama como me gustas Amor Dí que sí Porque muchos nos odian Ya muchos nos quieren más muertos Pero lo que no saben Es que somos los mejores Solideros Y nunca me has dado una contestación Toda la banda es loca Esa noche Esa noche llegó a abrir La loto Y la banda Hugo Patas Tony Y chambulean todos CKF Si llama como me gustas mamita Porque somos como Tensel Tenemos cobertura En todos lados Por eso siempre Te apoyamos En sus trampas De los rococos Para publicidad de Rafa Publicidad desde el Charmín Hasta Los Ángeles, California El de noche sueño contigo Te pienso al amanecer Vas conmigo Oye que sabores El amor es el único La vida es el juego Como el sol No hay como presentarse En la mejor organización Y te chico es Capri Su lado amor Tanto tu Siempre con quiera Amor Sorrido de niebla Gracias Por el que sí Amor Por el que sí Como dijo el Che Guevara Ya mucho Pero vieron la chingada En este momento Eres tu y mi todo Esa noche son litos Y nunca me has dado una contestación Porque decidas esta situación Se va el sabor Esa noche se va Te quiero, te quiero, te quiero Como me gusta Sonido tiniebla Sonido tiniebla